Brochetas de Mar y Tierra Para 6 brochetas necesitas los siguientes ingredientes Arrachera marinada, 500 gramos Camarones grandes, 18 piezas Piña, media pieza Cebollas cambray, un manojo Calabacita, una pieza Chile serrano, cuatro piezas Pimiento rojo, una pieza Jugo de limón, una cucharada Jugo sazonador, una cucharada Salsa de soya, tres cucharadas Brocha, una pieza Palitos para brocheta, seis piezas El procedimiento es el siguiente Mezcla el jugo sazonador El jugo de limón Y la salsa de soya En un sartén a fuego medio Agrega los chiles Y deja que se tuesten por los dos lados Retira del sartén Y corta rodajas Agrega las rodajas de chile a la mezcla de soya y limón Con la ayuda de un cuchillo pequeño Limpia los camarones Corta la arrachera en cubos Corta las puntas de la calabacita Corta la calabacita en rodajas Corta las puntas del pimiento Corta cuadros de pimiento Pela la piña y córtala en cubos En un sartén agrega la arrachera y los camarones Con la ayuda de una brocha Baña la carne y los camarones Con la salsa de soya Deja cocer por dos minutos Voltea y deja cocer por otros dos minutos En un sartén agrega los pimientos Las calabacitas Las calabacitas Y baña con la salsa de soya Deja dorar un poco Aparta Agrega la piña La cebolla Y baña con la salsa de soya Inserta de manera aleatoria Las verduras y las carnes Acompaña las brochetas con arroz blanco Y la salsa con chiles Walmart Siempre encuentras todo Y pagas menos